¿Qué tal a todos los Frays amantes y locasos del cine? Hoy les traigo mi opinión acerca de un clásico de Disney lanzado por allá en los años 60 Que fue dirigido por Wolfman Rayderman y basado en el libro de Rootyard Clip Ahora Disney lanzó la película en live action para revivir las aventuras de Mowgli Así que hoy en la sección ¿Qué tal la pelan? les contaré si me pareció paja o no el libro de la selva Esta peli es dirigida por John Favreau que también dirigió la película de Iron Man y también actuó en ella Y en la dirección de fotografía está Bill Popp Y nos trajo Matrix, la trilogía de Sam Raimi con Spider-Man entre otras más Y protagonizada por el chivolo Neil Setty La peli nos narra las aventuras de Mowgli junto a Bagheera y Baloo Que en el transcurso unen fuerzas toda la selva de la India para enfrentar al perverso tigre de bengala Chilka Como siempre la advertencia que en este video hay posibles spoilers Me gustaría que vean la película primero para no quemarles algún detalle Y luego ver el video para compartir opiniones acerca de ella Teniendo claro esto, empecemos Arranca con la intro clásica retro remasterizada de Disney Y con ella la entrada hacia la selva de la India con un travelling que se oculta entre los arbustos y plantas Wow, fue genial Lo que si se sintió fue el CGI en los personajes secundarios de los animales Como que no se esforzaron tanto en ellos Luego todas las escenas de persecución fue genial Todas las tomas, el montaje, luego postproducción Cuando Mowgli está corriendo por la selva siente que eres él y te sientes dentro de ella también Eso fue super Yo no estoy en contra del doblaje, me gusta ver películas dobladas Algunas, no todas Si bien en esta película del doblaje no me molesto Lo que se podrían perder y lo que me perdí fue el doblaje de Bill Murray como el oso Baloo Luego el CGI en esta película, por Dios, que perfección El primer vistazo que vemos a Bagheera Fue genial Hay detalles mínimos que se notan que si son CGI Pero en verdad Bagheera, Baloo, Chirikan Todos los animales principales se notan reales Tienen la textura, el pelaje Sentía que estaba viendo un national geográfico Como en otras producciones que se nota que si ahí se pierde la ilusión Y hablando ya de fotografía nos encontramos con Bill Pop Que nos trajo la dirección fotográfica de esta película Que es impresionante Sentimos que es la selva de la India La mismísima, sentimos que estamos dentro de ella Vemos grandes paisajes, los climas, bien manejados los colores, las texturas Está estupendamente bien logrado todo Me encantó el realismo que tiene esta película Genial Y ahora tocando un poco más en comparación Esa película en live action Con la del clásico de Disney de los años 60 Pues si hay referencias Una de ellas podría ser las canciones de Baloo y de Ray Lui En la película de live action me encantaron De hecho te provoca hasta cantarlas Y es muy paja ver en live action Esta combinación de música y la tensión que viven las escenas Genial, me encantó Esta nueva entrega en live action Como que se van por otro lado Tienen otra perspectiva Como que tratan de separarse del dibujo Luego la actuación del chivolo Nilsetti Es estupendo Es un gran cast Me gustó Nos cae súper bien Tengo pocas cosas negativas que decir de esta película Les voy a confesar Fui con bajas expectativas No estaba muy seguro de ver una gran película Tampoco digamos que es una gran película Pero siento que es una película muy bien hecha Muy bien lograda Cada detalle Se la súper recomiendo la verdad Vayan a ver el libro de la selva Que está en todas las salas peruanas Ha estrenado hace una semana Creo que es una muy buena opción Para ir a ver y disfrutar visualmente de la naturaleza Y unos efectos en sí Hay música, comedia, drama Ahora mi puntaje del 0 al 20 mismo cole Yo le pongo un 17 Espero les haya gustado el video Si ya la vieron Me gustaría saber su puntaje, su opinión Déjenmelo en los comentarios Y no te olvides de meter su recontra like Ahí abajo A los Terminators Y si deseas Puedes seguir en las redes sociales Todas como Darienfuture Instagram, Facebook y Twitter Y comparte el video Para que otros más fresh cinefilos Los vean Y sobre todo Suscríbete Para que te saltean todo el contenido Del canal Y nos vemos en un futuro video Alviva Chau 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 Chau